Reescribir la historia implica narrar nuestras experiencias desde nuestros cuerpos. Por eso, hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Proverbio africano. Hola, soy Neylan Chico. Para entender algo hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz del racismo estructural en Colombia? Para ello, hemos invitado a varios especialistas. A pesar que en América Latina se fundaron los Estados-Nación en la primera parte del siglo XIX, solo hasta la segunda parte del siglo XIX encontramos que se dio la liberación de esclavizados. Para el caso de Colombia y Ecuador en 1851, para el caso de México y Argentina en 1853, para el caso de Cuba y Brasil en 1880 y 1888 respectivamente, Mientras se indemnizó a los esclavizadores pagándole una suma de dinero al Estado por cada esclavizado liberado. A los esclavizados, a los libertos, además de que no se les indemnizó, no se les reconoció indemnización alguna, se les obligó a refugiarse en las zonas más inhóspitas, especialmente en la región Pacífico, en el Atlántico y en los valles interandinos. Las personas negras no entraron a la categoría de ciudadanos desde el principio de la fundación del Estado-Nación, sino hasta mediados de siglo después. Esto significaría unos retrocesos en el acceso a derechos sobre estas comunidades. La violencia ha sido una estrategia para consolidar el racismo estructural en la zona urbana y en la zona rural del Distrito de Buenaventura. Han convertido nuestros territorios en campos de batalla, pero lo que hay la pretensión detrás de todo eso es el despojo territorial y la apropiación de ese territorio. Por eso, en últimas, yo me atrevo a decir que nosotros como comunidades rurales, como comunidades étnicas, no somos víctimas de la violencia. En última, nosotros somos víctimas de un modelo económico que consolida el racismo estructural en la zona rural y en la zona urbana del Distrito de Buenaventura y del Pacífico colombiano. El abandono estatal ha llevado a que estas comunidades se mantengan en un atraso secular. Este atraso se refleja especialmente en la precariedad de las infraestructuras en materia educativa, de salud, de transporte o de vías de comunicación. Ahora, ¿cómo se ve reflejado este racismo en las ciudades? La esperanza de vida, la mortalidad infantil y la mortalidad materna son tres indicadores que nos muestran cómo se reproduce el racismo estructural. Otro elemento importante para entender ese racismo estructural es el elemento de la educación. De los jóvenes que logran entrar a la universidad, ni siquiera un 10% logra terminar sus estudios. No logran sostenerse por las condiciones socioeconómicas. Podemos observar cómo en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y muchas ciudades de Latinoamérica se reproduce el apartheid espacial en ciudades como Río de Janeiro, cómo se reproduce el apartheid espacial, en el que estas comunidades negras no solamente cuentan con pocas necesidades básicas satisfechas, sino que también se encuentran sometidas a situaciones de violencia policial, de violencia militar y en estos contextos se violentan otro tipo de derechos fundamentales sobre estas poblaciones. Pero no solo eso, sino también el racismo en términos de la estigmatización, las posibilidades de conseguir espacios laborales son completamente limitados. En muchas situaciones a las personas que viven en el oriente de la ciudad les toca cambiar la dirección de la casa para poder acceder a un trabajo. Esto implica que ese racismo está operando de formas cotidianas sobre el mercado laboral. Como vemos, el racismo estructural se manifiesta de múltiples maneras y en distintos espacios. Por eso debemos de estar atentos a este tipo de expresiones y comportamientos. Como se trata de no caer en el lamento, sino en reflexionar, en proponer y avanzar, cuéntenos, ¿qué se ha hecho para enfrentar el racismo estructural? En el 91 apareció la posibilidad de la constituyente y allí, junto a otros núcleos afrocolombianos, nos propusimos que los constituyentes legislaran de nuevo. Se logró al menos que se insertara ese artículo transitorio 55, que luego dio origen a la ley 70 en 1993. Bueno, algo se ha hecho. Sin embargo, debemos hacer el ejercicio de mirarnos. Porque como decía un viejo de mi pueblo, el ojo nunca ve para adentro. Pero nosotros sí vamos a ir para adentro. Y en ese sentido, quiero preguntarle a la maestra Millela, si ella cree que en algunos casos nuestros líderes y lideresas, en complicidad con el Estado, han ayudado a que este racismo estructural se mantenga y se perpetúe. Que hay una mala intención de algunos funcionarios que se aprovechan del desconocimiento, algunos líderes que no están empoderados y que no conocen sus derechos. Pero también toca reconocer con mucho dolor que también existen líderes y lideresas que se prestan para hacer ese juego ante la institucionalidad o el empresario interesado en su proyecto para consolidar ese racismo estructural en las comunidades. Y a estos líderes que se prestan para eso, es lo que lo denominan en esos espacios, esos empresarios o estas instituciones como líderes permitidos, entre comillas. Los líderes que responden a un proceso organizativo que defiende los derechos y que actúan en clave de la defensa de sus derechos automáticamente, en el marco de esa corrupción, se convierten en líderes no permitidos, porque son los líderes que no se dejan comprar la conciencia y que siempre están defendiendo sus derechos comunitarios, étnicos, sociales, territoriales. Y como se trata de proponer, porque recuerden, ante la crítica, por favor, la propuesta. Mientras no haya una reparación histórica de esos casi 400 años de esclavización que padecimos en las Américas, no se puede resolver el racismo estructural. ¿Cuánto nos deben a nosotros de brazos caídos, de 300 años que no ostentamos un salario, sino que nuestra fuerza humana de trabajo fue explotada de manera esclavizada? Primero de todo, hay que reconocer que sí existe el racismo en Colombia, que existe el racismo estructural. Con ese reconocimiento, organizar las políticas de Estado, las políticas de Estado a favor de las comunidades rurales de Buenaventura y del Pacífico colombiano, y por qué no decir que de Colombia. Se pueden aprobar leyes. Colombia ha firmado los convenios internacionales respecto a los derechos de las comunidades étnicas e indígenas, de reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, a la hora de cumplirlos, es poco o nada lo que se hace de parte de los gobiernos. Dando cumplimiento a la Ley 70 de 1993. Reescribir la historia implica narrar nuestras experiencias desde nuestros cuerpos. Por eso, hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Proverbio africano. Conclusiones. Los afrocolombianos iniciamos con más de 200 años de desventaja. A pesar de todo, hoy tenemos profesionales altamente calificados en todas las áreas. Queremos seguir avanzando. Quítenos las rodillas del cuerpo. Soy Neyla Anchivo. Que ese muerto se la refleja. Que este muerto se la refleja. Este pueblo no sé de mi carajo Este pueblo no sé de mi carajo Este pueblo no sé de mi carajo